Laura G no encuentra trabajo y se avergüenza de haber trabajado en Sabadaso. Laura G, conocida presentadora de televisión, está pasando por un momento difícil en su carrera. Aunque sigue con su programa de radio, su deseo es regresar a la televisión. Sin embargo, pocos productores están interesados en darle una oportunidad debido a su historial en los foros de grabación, donde ha demostrado falta de seriedad y profesionalismo, lo que afecta su reputación. Laura G reconoce que su etapa en el programa Sabadaso ha sido una mancha en su carrera. Durante ese tiempo, su comportamiento fue catalogado como escandaloso y poco profesional, lo que ha dejado una impresión negativa en muchos productores. Ahora, Laura intenta distanciarse de esa imagen y demostrar que es una persona diferente, más madura y profesional. El deseo de Laura G de volver a la televisión es fuerte, pero se enfrenta a la dificultad de ser tomada en serio por los productores. Ella ha insistido en que su comportamiento en Sabadaso no refleja quién es actualmente. No obstante, la sombra de ese programa sigue afectando sus oportunidades laborales en el medio televisivo, dificultando así su regreso. Sabadaso fue un programa que dejó una marca significativa en la carrera de Laura G, pero no de la manera que ella hubiera deseado. Las actuaciones exageradas y escandalosas que realizó en ese show han llevado a muchos a dudar de su capacidad como presentadora seria. Este estigma es algo con lo que Laura ha estado luchando desde que terminó su participación en el programa. La presentadora ha expresado su vergüenza por su participación en Sabadaso y ha intentado desvincularse de esa etapa de su vida. Sabe que para ser tomada en serio y volver a la televisión, necesita demostrar que ha cambiado y que es una profesional capaz. Sin embargo, este proceso ha sido más difícil de lo que se esperaba, enfrentándose a la resistencia de los productores. A pesar de su experiencia, Laura G ha encontrado pocas puertas abiertas en la televisión. Los productores parecen recordar más sus escándalos en Sabadaso que sus cualidades como presentadora. Esta situación ha dejado a Laura en una posición incómoda, donde debe trabajar aún más duro para cambiar la percepción que la industria tiene de ella. Su tiempo en Sabadaso sigue siendo un obstáculo que debe superar. A pesar de sus esfuerzos por mostrar una nueva faceta, la sombra de su pasado sigue presente, influyendo en las decisiones de los productores y dificultando así su retorno a la televisión. Laura G no se rinde y sigue buscando oportunidades para demostrar su valía. Está decidida a dejar atrás la imagen de Sabadaso y mostrar así que es una presentadora profesional y seria. Aunque el camino ha sido complicado, Laura G sigue trabajando en su programa de radio y espera que, con el tiempo, los productores le den una nueva oportunidad en la televisión. La lucha de Laura G por regresar a la televisión es un testimonio de lo que se hace en el pasado cuesta mucho trabajo borrar. A pesar de las dificultades, sigue adelante, tratando de convencer a los productores de que ha cambiado, pero a la fecha no ha tenido mucho éxito. El futuro profesional de Laura G parece incierto, ya que la industria la ha catalogado como una figura poco confiable y poco profesional. Solo el tiempo dirá si Laura G logra superar las críticas y encontrar un lugar en el competitivo mundo de la televisión o su turbio pasado en Sabadaso la termina por hundir.